En este momento, el diablo lo agarra como si chulo Ahí lo vemos, le vemos al diablo que está listo ¿O ves a la mica nueva? ¿Esto es tu? ¿Esto es tu? ¿Ya se agarra acá? A ver si Recuerda que está ahí para acá, a ti lo vemos acá Si, lo vemos acá Ya, ahí ¿No? Ah, puede pasar,ной a la mirada ¿No? Ah, puede pasar... ¿Sí? Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mueve la chuchilla, fíjate! ¡Sí! ¡Muera, muera! ¡Muera! Acabaste de poner tu guada ahí, ¿no? ¿Para que ya lo entiendan? No, 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 ¿sí? Sí, no, 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 no. Cuéntanos, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa, caballo, no, no? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 las tiendas, las tiendas de 8 días acá falta poner el bañito chico que Chávez lo va a poner ahorita en el otro piso vinílico ahí está se puede ver, voy a empezar a echar el pegamento asfáltico como tú puedes ver acá está el registro bueno, acá está el otro baño y es eso ahorita acá falta cortar y poner su cantonera se repite la cantonera y como tú puedes apreciar al fondo se ve el comedor arriba está el almacén central acá está tu brazo y ahora lo que pusiste que no funciona que te la has puesto mal en fin, varias cositas y bien acá tenemos a la gente que está cortando el otro piso para poner en el dormitorio y ahí le vamos a ver al diablo que quiere calentar va a calentar la gente está con frío van a calentar ya 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 ahí está repartiendo dosis por todos lados ahí está Guiuiui también saluda Guiuiui saluda Guiuiui ahí lo Guiuiui ahí está Guiuiui ahí está Guiuiui y bueno así es Pedrito bueno Pedrito entonces ya te estamos enviando pronto el video para que aprendas a poner pisos ya tú puedes apreciar ahí están los pisos cortados cortaditos todos y mira y todas las paredes las paredes están limpias mira ojo con las paredes todas las paredes están limpias no tienen ni una mancha nada de de pegamento asfálico ni una mancha ni nada tú puedes ver ahí todo está perfecto ya Pedrito así que bueno un abrazo josperito cuídate bien ya y ahí está tu atrasador si listo ya di personnes Bueno, nos estamos viendo